Buena, buena salud, buena, buena salud, buena, buena salud, buena, buena salud. La presencia, la presencia del doctor Núñez Santana, príncipe. ¿Cómo está usted? Perfecto. Nelson, perfecto, más con este ambiente de viernes. Agradable, ¿no? ¿Cómo ambiente? Esto es Buena Noche. Atención, vamos a hablar del balón gástrico. Así es. Otra cosa. Cuando otro viene aquí, comienzan a llamarme ese número de gordo y gorda, me ponen loco. Loco, que me ponen loco. Y hacerme preguntas que yo lo entiendo. Hacemos, aunque hubo una dama que me tomé cuello en el supermercado. ¿Está visto esta gordita que son durita? Sí. ¿Cuño? Con percha. ¿Eh? Con percha. Míra ese, Pérez. El balón gástrico. Realmente, ¿cómo usted puede explicarle al país lo que es el balón gástrico? Bien, Nelson, muchas gracias por recibirnos. Atención, Estados Unidos. Para esta atención, hay un sinnúmero de carniceros médicos en este país. Se hacen llamar doctores. Cuando Nelson Javier presenta a una persona en su programa, porque tiene la convicción, la condición, la exactitud de ser responsable. Así que las damas que están en Puerto Rico, los caballeros, y en Estados Unidos, pertene atención y dejen el teléfono fijo ahí, por favor. Adelante. Muchas gracias, Nelson. Nelson, el balón gástrico está indicado en el paciente con sobrepeso, dígase, el paciente que su problema es de 15 a 35 libras. El paciente que no llega a ser obeso. ¿Qué es lo que es el balón gástrico? Tenemos unas imágenes ahí en producción donde el balón gástrico es un plástico, un balón de una vejiga de silicona, el cual luego de que la llevamos por endoscopía hasta el estómago, lo inflamos con un líquido que controlamos, controlamos la cantidad que colocamos dentro del estómago. Una pregunta, ¿ese balón tiene el mismo tamaño genérico para todo o son diferentes tamaños? Son diferentes tamaños, dependerá del volumen o cantidad de líquido que le coloquemos. Dependerá del tamaño del estómago, dependerá de la cantidad de libras que queramos perder. Pero hay que aclarar algo, Nelson. Vuelvo y repito, es del paciente que su problema son 15 a 35 libras, no más. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene, su problema son 100, 150 libras. ¿Qué va a pasar? Va a perder los 35 libras que está indicado el paciente, que está indicado el balón y se va a estancar. ¿Qué va a pasar también? Y es lo bueno que venimos a decir en estos programas, es que el balón gástrico cambió. El balón gástrico anterior se colocaba por 6 meses. Ahora hay un balón gástrico que dura hasta un año. Bien. Y que es reajustable. Entonces, ¿ese balón gástrico se cambia o se reajusta? El nuevo. El nuevo. El nuevo se reajusta. Por ejemplo, colocamos 400, 500, 6 y de repente el paciente o le produce náusea o siente que no está perdiendo las suficientes libras que le llevaría, pues entonces podemos reajustarlo y no tiene que comprar otro. Ok. Entonces está la nueva virtud, que se llama SPATS. Aquí están unas cuantas imágenes allá. Entonces, esto es lo bueno porque tiene un puerto donde podemos ir a colocar, ir a reintervenir, a reajustar este balón. Muy bien. ¿Cómo se coloca el balón? Endoscópicamente no estamos hablando, señores, de nada de cirugía. Simplemente es endoscopía. El paciente va, el paciente va, dejamos en la mañana, colocamos vía endoscópica por la boca con un instrumento que es una cámara. O sea, ¿eso va por la boca lo que está ahí? Eso va por la boca, claro. Pero se infló adentro. Desinflado. Ah, ok. Claro. Los inflamos, miren como aquí en estas imágenes. Aquí estamos desinflando ya porque ya le toca el retiro al paciente. Mira, este es un balón colocado, lleno totalmente de azul de metileno para tener un control, Nelson. Porque de repente si se desinfla el balón, pues podemos tener un control. Y por esto, mira como tenemos el endoscopio totalmente por la boca. Ahora, llegamos, el paciente a sus cuatro horas está en su casa, Nelson. Nada de cirugía. Hay que ser bien estricto, bien estricto con las indicaciones de este procedimiento. No se le puede colocar a todo el mundo y tiene sus indicaciones. O sea, que el que quiera rebajar y tenga los métodos de exámenes exactos. Cierto. Tiene que ir a rebajar de 15 al 35 libras. En cuatro horas tiene ya la solución perfecta para hacerlo y en el transcurso del tiempo lo logra. Así es. Y ya lo truco. Sí, sí, sí. Vamos, Loro. Sí, Nelson, así es. Y ya, claro, destacar que no venimos con el balón. Hay que retirarlo. Entonces, un balón de silicona, el estómago va a querer atacarlo. Y este tiene la virtud de durar hasta un año. Esto es lo bueno. Ok. ¿Existe algún tipo de complicaciones? Claro que sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, existe lo que es el reflujo gástrico. Y existe también lo que es que se picha el balón. ¿Y cómo se picha? Podría picharse. En ocasiones se habla de la estadística de un 0.1% de que... Ok. Pero igual... Oye, esa vaña. Oye, esa vaña. Feb, deja quieto. ¿El concom no puede pichar el balón? No. No. Estamos hablando aquí de que el balón va a ocupar un espacio como de una especie de una manzana. Y por lo tanto el paciente va a sentirse satisfecho. ¿No le pesa? No le pesa en nada. O sea, que es totalmente seguro. Es como el mismo material de la prótesis mamaria que le colocan a los pacientes. Muy bien. El teléfono suyo, su contacto directo, por favor. O el de la clínica, porque te lo ponen luego aquí. Sí, sí, me ponen un poco... ¿Lo ponen rápido? Sí. Pero a usted le gusta venir aquí, sí, porque me da... Como que usted siente ese contacto después. Sí, uno se siente como menos aquí. Si usted quiere decir el suyo, qué buena excusa. Nelson, nuestros teléfonos de paracontacto son el 829-760-5722. Estamos a su orden. Y claro está, siempre, Nelson, como cerramos, siempre debe de evaluarse, debe de tratarse con un cirujano bariátrico de la Sociedad Dominicana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. O sea, 25 en el país. ¿Sólo 25? Solamente 25 miembros en el país. Luis, ¿se nos queda algo por explicar sobre el balón? Creo que abordamos dentro de lo posible lo gran básico, la gran parte de los conceptos de la cirugía. Perdón, del balongazo. Muy bien. Ya nos ama el pueblo. Aquí ha estado con nosotros, damas y caballeros, el doctor Núñez Santana. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buen bonito, buenas noches, está bueno, milica, la hacemos de ellos. Buenas noches.